Aunque especialistas alegan que el sistema de agua potable en el sur de la Florida es uno de los mejores en los Estados Unidos, expertos dicen que el riesgo mayor que enfrenta Miami con el cambio climático es el agua. ¿Por qué? Lo preguntamos. Y para eso me voy con Paulina Jaramillo, del Carnegie Mellon University. Paulina, es un gusto tenerte en el programa. Quise traer esta conversación y quiero que me ilustres. Porque vivo en Miami, me preocupa el tema del valor de las propiedades. Sale este artículo en Bloomberg que dice Miami va a estar debajo del agua soon, o sea, muy pronto por el tema del calentamiento global. Y dice que lo primero que se afectaría es el agua potable. ¿Por qué? Gracias Javier por invitarme al programa. Son varias razones las que afectan el agua fresca en el sur de la Florida. Primero está la filtración de las aguas saladas a las aguas frescas por causa del aumento de los niveles del mar. Segundo, existen también zonas industriales contaminadas en el condado de Miami. Y con el aumento de las lluvias, los contaminantes de esas zonas industriales se pueden mover a otras zonas de la ciudad y a infiltrarse a las aguas potables subterráneas. Y por último, uno de los problemas que también menciona el artículo de Bloomberg es las minas de caliza que hay cerca de los Everglades, que básicamente se han vuelto zonas de filtración de las aguas de lluvia a las aguas subterráneas. Entonces, esta combinación de efectos puede crear problemas para las fuentes de aguas frescas y potables del sur de la Florida. Ahora, según el artículo, esto tiene solución. El problema es si está dispuesto la población a pagar el alto costo. Porque la solución está, pero hay que pagar más. Lo que entonces tiene consecuencia de que se tendría que pagar más impuestos, más mantenimiento, y eso tendría un efecto económico. ¿Correcto? Sí. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar y quiénes van a pagar? Podemos hacer plantas de desalinización, restaurar y limpiar todas las zonas industriales contaminadas, pero eso lleva costos significativos. Entonces, la pregunta es, ¿quién los va a pagar? ¿Van a ser los residentes de Miami, van a ser los residentes del estado de la Florida o va a ser todo el gobierno federal? Y esa es una pregunta que no tenemos respuesta clara. Y también depende cuándo empezamos a invertir en esta infraestructura. Los problemas son progresivos y pueden aumentar en severidad a través de los años, entonces tenemos en cuándo, entre más nos demoremos y más problemáticos se vuelva la situación, probablemente los costos también puedan aumentar. Entonces, en cuándo, el momento en que decidamos invertir en las soluciones, también puede afectar cuánto va a costar. Ahora, todo esto parte de una premisa, que si aumentan las aguas, porque la tesis me corrige, es que con el calentamiento global estarían aumentando los niveles del agua, lo cual eso empezaría a meterse dentro, digamos, del sur de la Florida, y eso es lo que entonces, por tanto, afectaría a todo este sistema potable de agua. Ahora, ¿cuán certero estamos que eso vaya a suceder? Bueno, la filtración de agua salada por el aumento de los niveles del nivel del mar, ya eso es un problema que la Florida tiene, no es un hipotético. El sur de la Florida ya ha visto la filtración de agua salada en los recursos de aguas frescas, entonces, ese no es un hipotético. Los niveles, cuánto del área de Miami va a sufrir por inundaciones y aumentar, lo cual aumentaría la filtración de aguas saladas, puede que haya un poco de incertidumbre al respecto, pero que esto es un efecto que va a pasar, en realidad ya está pasando, en la Florida ya, en el sur de la Florida ya este problema existe. El aumento de las lluvias, de las aguas lluvias, también ya ha sido observado en el sur de la Florida, donde durante la época de lluvias la cantidad de agua que cae ha aumentado ya en los últimos años. Entonces, no es una pregunta de si esto es algo que va a pasar, sino a qué nivel, cuál va a ser la severidad, pues ya hemos visto que esto está pasando en Miami, en el sur de la Florida. Entonces, cuando tú dices que ya está pasando el tema en la severidad, ¿hay tiempo, se estima algún tiempo, no sé, cuantificarlo en años? Bueno, ya está pasando, entonces, ¿cuándo va a pasar? Es cero, el número de daños es cero. ¿A qué severidad? A eso sí no creo que pueda darte un número, un año en el que ya no va a haber el punto de no retorno, no tengo un número específico, pero para el 2050 y definitivamente para el 2100, para el año 2100, este va a ser un problema serio para el sur de la Florida. Y para el 2050, yo pensaría, y los estudios que se han hecho por el gobierno federal, por los gobiernos estatales muestran que esto va a ser un problema. Nuevamente, hay soluciones y podemos empezar a invertir en estas soluciones. Entonces, no es necesariamente que no podamos hacer algo al respecto, pero la realidad es que el riesgo de las aguas potables del sur de la Florida es, ya estamos viendo esos problemas y es un riesgo que existe, no es hipotético. O sea, que el problema está ahí. La pregunta es, ¿quién lo va a pagar? ¿Cuánto va a costar? Y el efecto que pueda tener en el valor de las propiedades y en la misma comunidad. Ella es Paulina Jaramillo, del Carnegie Mellon University. Paulina, fue un gusto y espero tenerte de nuevo en el programa.